¿Qué es la subvención directa para la avenida de la Constitución? Que íbamos a mantener una segunda reunión que será en esta primera quincena de septiembre. Una vez analizadas las encuestas con los técnicos y todos los aspectos, ya nos reuniremos para plantear la decisión municipal. Hay algunas cuestiones de las que plantean que yo las veo de muy difícil ejecución. Por ejemplo, plantean una serie de plazas de estacionamiento ya predeterminadas en la calle Real que yo me imagino, vamos a poner, que sean 25 plazas de estacionamiento predeterminadas. Imagínense ustedes que si acceden a la calle Real en la carga y descarga unos 300 vehículos, porque acceden en total 500, pero imaginen que 300, esto es una estimación. Me estoy imaginando la cola de vehículos en la plaza mayor, porque claro, son 25 los que tienen lugar para estacionar. Aparcan esos 25 mientras realizan su carga y descarga y hasta que no se vayan esos no entran otros 25. Yo me estoy imaginando ya la cola de vehículos en la plaza mayor, es decir, lo que haríamos es crear un nuevo problema en la plaza mayor. Un control exhaustivo solo se puede hacer si los efectivos de policía casi, estoy por llevarlo a sus últimas consecuencias, digo, un policía controlando a cada uno de los transportistas de carga y descarga para que cumpla inmediatamente su cometido y se marcha. Eso es inviable. No tenemos efectivos policiales para atender eso. Hablaban de, que solo hemos hablado nosotros también en la reunión que mantuvimos con los afectados, de la posibilidad de un horario de tarde, pero nosotros por el momento lo estamos descartando, porque nosotros el horario de ofrecer una hora por la tarde, hablábamos de tres a cuatro, cuando nos parece que hay menos flujo de ciudadanos por la calle Real, pero sí que es cierto, viéndolo también con los responsables de turismo, que hay un turismo asiático que cada vez crece más, que está cobrando mucho peso en el turismo segoviano y que precisamente comen mucho antes y su hora es esa. Es decir, que lo que haríamos en el fondo, si dotamos de otra hora por la tarde, es reproducir el problema dos veces, tener uno por la mañana y otro por la tarde. No lo ven muy los técnicos, no están muy de acuerdo. Lo tenemos que ver detenidamente ya con todos los datos y después en la reunión ya lo plantearemos. Si nosotros permitimos hasta las diez y media, el comercio lo que pretende es cargar y descargar entre las diez y las diez y media en esa media hora. Si ahora es imposible la movilidad, hay unas dificultades tremendas por la calle Real, si toda la concentración de la carga y descarga del comercio va a ser en media hora, vamos, yo estoy viendo volando a los ciudadanos. Y reitero, lo he dicho muchas veces, que en primer lugar las vías públicas son para los ciudadanos. Lo están viendo servicios sociales, lo estamos estudiando. La verdad es que tal drama humanitario no deja impasible a nadie y nos preocupa como a millones de personas en este país y en otros. Entonces, lo están viendo los servicios sociales porque claramente las competencias no son municipales, pero estamos viendo en qué medida el ayuntamiento podría cooperar con alguna infraestructura municipal, como por ejemplo el alberga de peregrinos en Zamarramala y también sirviendo como mediador, como intermediario para poner en contacto con familias que estén interesadas en acoger o con ONGs o demás. Está estudiando servicios sociales cómo puede el ayuntamiento ofrecer su colaboración en este sentido. Lo que no puede ser es que por adaptarnos a las demandas de los grupos políticos se dificulten los procedimientos habituales de los asuntos municipales porque hay muchos problemas que resolver, muchos proyectos que plantear y para eso está todo normado y reglado. En este sentido decir que es verdad que lleva un poco tiempo en el ayuntamiento y que todavía tienen que familiarizarse con las dinámicas municipales, las desconocen. No me imagino a Juan Luis Gordo, a su vez secretario del Partido Socialista a nivel provincial, dando su rueda de prensa aquí. Una cosa son los partidos políticos y otra las instituciones. Entonces me ha llamado mucho la atención y me ha sorprendido un poco que se pretenda dar lecciones porque en mi opinión todavía tienen mucho que aprender.